Vaya, vaya, mis doggies queridos, la información está ardiendo. Les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya. Y el día de hoy estoy muy contento porque estaré acompañado de un querido amigo, Frank D. ¡Bienvenido! Gracias, amigo, gracias por tu espacio, gracias a toda la gente que nos está viendo de tu canal. Gracias, gracias, gracias. Tenemos que platicar de mucha rebambaramba, muchas noticias, pero por supuesto de algo muy importante que tengo aquí calientito en mis manos. Dios mío, la última gota. La última gota, amigo, la última, ya la definitiva, la traicionera. ¡Ándale! La que dice hasta aquí, punto final. Oye, cuéntame, me encantó todo el concepto, el vestuario. Oye, gracias por traer el mismo vestuario que también se agradece de la portada del sencillo. Ok, sí. Y el video también. ¿Ya lo viste? Por supuesto. ¿Ya escuchaste la canción? Ya. Pues mira, estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido. Todavía estoy en shock porque obviamente somos artistas independientes y estos artistas que salimos de reality, de programas de televisión, que de repente pues es complicado que la gente le dé continuidad a tu carrera, ¿no? Entonces yo soy el gordito, chistoso, buena onda que sigue luchando, tocando puertas y yo creo que por eso estamos tanto tiempo aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México que es tan costoso, tan difícil, tan mil cosas. Claro. Entonces estoy súper bendecido de tener a gente como tú. Ah, muchas gracias. Que de verdad nos apoyan, que nos dan tu espacio para poder venir y contarles pues todas estas locuras que hacemos, ¿no? Por supuesto. Y todo lo que queremos ofrecer. Yo lo único que pretendo y quiero es que me escuchen. Claro que sí, te vamos a escuchar y los vamos a invitar a que vean el video, que hay muchas cosas que nos tienes que platicar acerca de este video, que a mí me encantó la fotografía, pero también vamos a platicar, Frank, de un reality que seguramente tú has de ver porque tienes a muchos amigos por ahí. Estoy hablando de Acapulco Short. ¿Cuánta revambaramba se ha armado? Porque ya estamos a unas semanitas de que empiecen las grabaciones. Porque, mira, se ha tergiversado mucho la información. Déjenme aclarar y poner las cosas sobre la mesa. Los integrantes de Acapulco Short, obviamente esta semana, empezaron a confirmarse algunos integrantes. Yo les voy a dar unos nombres que ya firmaron contrato y todo. Por supuesto, yo sé que están esperando a Yawi, a Manelic, pero todavía, hasta esta hora, yo estaba checando para que ellos mismos nos confirmaran su asistencia y está en incertidumbre. Todavía estamos en mi cómica. Estamos, mira, comiéndonos las uñas de si van a participar o no, a pesar de que ellos han insistido. Cuando nosotros firmemos el contrato, lo vamos a decir en nuestras redes sociales. Así la cosa. Son exclusivos. Por supuesto, sí. Son exclusivos y qué padre, porque al final del día tienen una imagen bien bonita dentro de Acapulco Short, ¿no? Exacto. Pues mira, el siguiente es viernes, ¿no? Viernes. El viernes resulta que se van a ir en vuelos diferentes la mayoría de los integrantes de Acapulco Short, no a las grabaciones del reality, sino a tomarse fotografías de promoción. Todo el back, todo lo que se hace detrás de cámaras para que después salga y la gente ya vea este tipo de productos. Exactamente. Y que los regalitos para la gente, los promocionales. Claro, y los videítos que de pronto vemos. De las pompas de las chavas. O la entradita, ¿no? Porque a mí me encanta que de pronto cada uno de los integrantes tiene una frase, ¿no? Yo diría, una víbora nunca devora una perra. Ah, yo diría, este, unos, los, los hombres son como los tazos, si los volteas son tuyos. Ah, no, 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 no lo digo, es que me la aprendí este día. Oye, está buena, ¿no? Hay que hablar. No, no es cierto, broma, los hombres no se ven a ofender. Oye, pues esto va a pasar el día 7, se me van, que por cierto las grabaciones van a ser en Mazatlán, en Sinaloa, y ya formalmente las grabaciones del reality arrancan por ahí del 11 o 12 de febrero. Así que prepárense. ¿Quiénes hasta el momento de Viva Voz están confirmados? Y que yo, a mí, me consta que yo sé que ya firmaron contrato y todo. A ver, ¿quién? Del potro. Exacto. Este ya, yo lo supe. ¿Qué onda? Yo lo supe, yo lo supe. Me imagino que lo supiste de Viva Voz. De Viva Voz. Ah, ¿qué te dijo? Cuéntame. Bueno, ay, es que ya va a empezar aquí la pregunta difícil. No de Viva Voz, pero lo escuché que lo anunciaron en un programa y que lo dijeron, ya publicó, que este viernes se iba definitivamente el programa. Entonces, yo, pues estaba así esperando que me tocara. Dije, ya me enteré un chisme increíble. ¿Qué tal? ¿Qué crees? Ya se los traje. Nosotros tuvimos la primicia el día de ayer en nuestras redes sociales y lo contamos. Y yo, fíjate que la incógnita es, Potro, el año pasado, fue a la sexta temporada con Novia. Y él dice, cuando estoy con Novia, normalmente no soy el Potro de siempre. Es que está complicado. Está con Michelle Vied. De hecho, escuché por ahí el comentario de que lo iban a traer bien checadito por la novia, ¿no? Y yo digo, Dios mío, ¿se podrá tener checado en ese programa? Imagínate. Pues fíjate que, según me cuentan, que Michelle Vied está con la mente muy abierta, comprende perfecto el trabajo y la mecánica. Está buenísima. O sea, la ves y dices, qué guapa está. No creo que el Potro se vaya a atrever a hacer algo. Pues mira, puede ser divertido, puede echar la rebambaramba a gusto dentro del reality, teniendo novia o no teniendo novia. Entonces, aparte va a haber nuevos integrantes que también pueden echar su desmadrito y toda la cosa. Entonces, Potro ya está confirmado. Tadeo también, el día de hoy, miércoles, que es 5 de febrero, ¿no? 5 de febrero. 5 de febrero. Ya estoy como ya, güey, que me pierdo con las fechas. 5 de febrero también firmó contrato Tadeo porque ya estaban diciendo que ya iba. Porque de pronto, pues, tú sabes muy bien que la alineación de los primeros shorts, pues es evidente que tienen que ir. Porque ya tienen el sello. Es la imagen, es la imagen. Es como Karime, como que de pronto dices, tú, ¿cómo que no, Karime? No va a estar. Sí, 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 sí. Karime también ya está confirmada. Uy, va a estar bueno. Oye, tu amiga Dania Méndez. ¡La amo! Porque ella ya escuchó La Última Gota, no saben, ya la compartió, ya la canta. Es más, les voy a dar un chismecito a ella, Dania. Que fíjate, cuando la conocí, aparte de que me cayó increíble, que le gusta la onda de la cantada, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué tal, ya vaya! Oye, pues con tremendo novio que tiene, ¿cómo no? Que le gusta la onda de la cantada. ¿Y quién creen que puede ser su maestro de canto? ¿Quién? ¡Oh, my God! Y yo le dije, mi amor, te voy a dejar gloriosa. Y, pues, cuando ya quiero, ya sabe, Dania, tú ya lo sabes, que cuando tú me digas, empezamos, que se agarre el mundo, porque la voy a acercar. ¿Ya la escuchaste? Ya la escuché. A ver, cuéntame, ¿cómo es su tipo de voz? Tiene una voz bonita, tiene una voz... Fíjate que ya, ¿sabes qué? Hay voces que no necesitas una voz despampanante, necesitas tener lo que ella tiene, que es sutileza, que es bonita, que es finita. Ella es guapísima, obviamente. Entonces, imagínate la rudeza de lo guapa y bochorosa que tiene y la suavidad de su voz. Va a ser una combinación bien interesante y si yo puedo colaborar o ayudar en algo, Dania, soy tú. ¡Oh, my God! ¡Qué tremenda exclusiva de Vaya, Vaya, Frank D! Yo sabía que ibas a soltar prendas. ¡Solté sopa, Dania! No me desmientas. ¿Qué canción le pusiste como de prueba? Fíjate que estábamos escuchando canciones. Por ejemplo, ahorita con mi canción, le dije, y por ahí les puedo enseñar mensajitos que le dije, a ver, ¿te gustó la rola? Medio apréndetela, porque entonces quiero escuchar cómo vas por este género que ahorita estoy manejando el mariachi. Entonces, es que tiene mucho que ver qué es lo que le gusta hacer a ella. Entonces, si a ella le gustó la canción, ya le puse de reto que se aprenda mi canción y la vamos a poner a cantar. ¡Oh, my God! Entonces, después del reality, hay una gran sorpresa de clases de canto. Que yo puedo hacer ahí. Oye, pues, muy buen maestro, por supuesto. ¡Qué bien! Pues, Dania Méndez ya está confirmada de viva voz ella misma. Lo dijo. ¡Yay! También lo veremos. En esta ocasión se reencontrará con Dania, porque en la sexta temporada tuvieron ahí como un... ¡No, amorío! ¡No, amorío! Iba a quedar, pero finalmente, pues, tú sabes muy bien que Dania actualmente tiene novio. Está con Lordu y Death Piso 21. ¡Ay, se fue a lo grande! ¡Qué tal! Pero aparte traen un romance ya de muchos años, según me contó. O sea, sí traen una muy bonita historia de amor. ¡Chile también! ¡Chile! Fíjate, es ese color. Oye, qué bien. Pero aparte, al principio le costó mucho trabajo acoplarse. Pero es divertidísimo. Tiene una onda. Yo lo conozco personalmente. Y, bueno, no lo conocí por Acapulco Show. Yo lo conocí desde que salió de Big Brother. No sabes su esencia. Es única. Y creo que si no hubiera estado en ese programa de Big Brother, era perfecto para Acapulco desde la temporada 1. Porque aparte es de los que les vale y puede mostrarse tal como es y tal como vino al mundo y como le vaya. ¡Ay, Jesús, agárra! Dios mío. Aparte, ¿sabes qué? Es un chavo muy talentoso. Lo que pasa es que su personal irreverente de pronto no deja ver el talento que realmente él tiene. Porque aparte tiene una productora. Es DJ. O sea... Y está guapo el canijo. Y está muy paquetón. No sé mucho, pero está guapo. Yo ya hice un encuesto con todos los shorts y los más paquetones esta de hoy en Chile. Y de hecho me contaron, de hecho me dijo Javi, que me dice... Te pone nervioso este güey. Javi me contó que Chile era el más... Chile. Chile. El más chilón. Oye, pues mira, hay sorpresas. Rocío también. Rocío, no, Danik ya no quiere estar. Danik ya desde la tercera temporada, nada más en la sexta, estuvo de invitada. Y dijo, no, yo ya me deslindo, ahorita esto me gusta. Como conductora. Yo la veo guapísima, la veo feliz, la veo contenta, también la quiero un chorro. Fíjate qué chistoso que llegamos al tema de Acapulco Short porque indirectamente me hice a muy buenos amigos del programa. ¿Quiénes son tus amigos? Amigos, así que yo digo, ay, la quiero. Por ejemplo, Dania, Brenda Zambrano, la quiero muchísimo, es una niña súper... O sea, hemos estado de que se saben mis canciones y eso me pone muy feliz. También tuve muy buen Chile, pues obviamente tengo una muy buena relación con el Chile. Hoy fíjate que cuando conocí a Potro, nos habíamos visto, ya sabes, esos roces de miradas, de que nos medio ubicamos, y te digo algo, chidísimo, vato, creo que tuvimos una vibra bien padre. A mí me impone mucho Potro. Danic, la amo, es una niña que quiero porque la conocí, vivíamos en el mismo edificio, vivíamos en el mismo edificio, entonces de repente era, ¿qué haces? Nada, come aquí, y me quedé pa' yo en el tuyo y se venía. ¿Pero antes de Acapulco? No. Ah, ya estaba. Ya estaba en Acapulco y le dije, amiga, dame unos tips, vomito más o qué hago para poder entrar a Acapulco shorts. ¿Qué tal? Shorts, a los shorts, porque yo iba para el de Petongo y Japón. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero sí, tengo mis amiguitos por ahí. Mira qué bien. Oye, y por cierto, hablando de amigos, antes de seguir con los integrantes, ¿cómo has vivido tú como amigo? Ha sido difícil. Te digo la verdad, honestamente, yo lo veo por fuera porque tengo una relación diferente, no las tengo juntas como relación, entonces para mí es complicado contarles, ay, es que creo que dijeron, se dijo, no te mentiría, pero yo con cada una por separado tengo una amistad, no es juntas y no nos conocimos juntos, no sabía, de hecho me estoy hasta enterando. ¿No sabías que ya no se habla? No. Ya no se habla, lamentablemente. Pero luego pasa eso, ¿eh? Porque de repente ahí también que escuchaba, ¿no? Que, ay, Brenda ya me habla a Manny de Wally en Amigas y cosas así. No, pero ya no se habla Brenda con casi nadie de la temporada más que con Anaí, que nada más estuvo como invitada en la, en la sexta temporada, eh, y ay, ¿con quién más? Son muy poquitos ya con los que se habla, terminó distanciada de la mayoría. ¿Y Brenda no va? Brenda no va, ella sí fue invitada y no quiso, dijo que ya está en otra era, arrancó su canal de YouTube y, pues, ella dice que va a contar muchos secretos de Acapulco Short en su canal. Santo Padre. Yo ya alerté a todos nuestros doggies que mientras corra la temporada de Acapulco Short habrá otro reality de Brenda Zambrano en las redes sociales. Ay, eso no está interesantísimo, ¿eh? Claro. Porque mientras está plasmando uno, se está enterando de otras cosas otras. Va a estar fuerte y va a estar bueno. Para terminar este tema de los integrantes, eh, bueno, también la sorpresa es Rocío, que también va como integrante, ella, ella es nueva, realmente la conocimos en otro reality de La Venganza de los Ex y fue invitada en la sexta temporada, llegó diciendo que era, pues, amiga conocida de Brenda Zambrano, sin embargo, terminado en dimes y diretes en un deschongue total. Finalmente Brenda le ofreció una disculpa a Rocío, las cosas quedaron bien y una de las sorpresas, porque resulta que hubo un reality también buenísimo que se llamaba Resistiré en Chile, ¿te acuerdo? Ay, que se puso muy bueno con Manelik, con Aida, Nacha Michelson, que tuvo un romance con Sargento Rap también, va como integrante y ya está aquí en México, por cierto. Ay, Sargento Rap, felicidades. Y, y aparte, eh, eh, Nacha, pues, hizo muy buena amistad con Manelik, entonces, va un tip muy bueno, así que prepárense, habrá más sorpresas hasta el momento, son los nombres que yo sé que ya están confirmados, Papelito Habla y toda la cosa. Este trae información exclusiva. Exactamente, así que prepárense mis doggies queridos, porque estaremos, miren, con mucho ojo contándoles todos los chismecitos que se aproximan de esta temporada. Vamos a estar todos al pendiente, créeme que vamos a estar todos al pendiente y ya después de estar soltando tanta sopa y me vas a tener. Claro, oye, pero hablando de esta imagen, cuéntame, porque me quedé fascinado cuando vi el video, aparte de la canción, así de Dios mío, agárrame en una peda y quiero cantarla, la última gota. ¿La última gota es tuya? Es una canción que escribí yo en coautoría, tengo coautores, es una canción increíble, la verdad no es porque sea mía, cuando la terminamos, esa canción se terminó de escribir en tres horas. ¡Ay, qué rápido! Así. Es una canción... ¿Hace cuánto? Hace, en septiembre del 2019, o sea que tenemos poquito, realmente no es una canción, es una canción muy, muy nueva y todo nació a raíz de una pregunta que me hizo el productor y me dice, Frank, ¿de qué quieres hablar? Al final del día los artistas queremos hablar de un tema o de una línea específica. Claro. Y yo contesté con mucha sinceridad, últimamente he andado más pedo que enamorado. ¡Dale, qué tal! Entonces dije, vamos a involucrar un poquito esta parte del alcohol, cómo ha jugado este rol en mi vida. No en manera alcohólica, no en manera simplemente que de repente pues si dices, ay, voy a agarrar una buena guarapeta y a ver si con esta ya se me olvidó de esa persona, hijo, porque también, también he tenido mis muy malos gustos, muy, muy malos desamores. ¡Ándale! ¿Te han roto el corazón muchas veces? Pues esta canción lo dice todo, me lo han roto una sola vez y con esa tuve para que no se haya pegado hasta el día de hoy. El corazón. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ah! Entonces sí te cuento que realmente fue esta última gota, este EP, este disco, realmente es el primer sencillo para que vean qué producción, nada más hay una canción en este disco. Oye, pero esto es una nueva era entonces. Para mí sí. ¿El primer sencillo de un álbum? Un álbum, de cuatro canciones, porque estamos en una época donde no funcionan los discos ya de 10, 12 canciones, a menos que seas artista, pues obviamente con un renombre muchísimo más grande. Oye, efectivamente el mismo con menos Photoshop en vivo. ¡Ah! No, estás igualito. Oye, pero entonces ya están los tres temas más. Son tres temas más. La verdad, te voy a decir algo. No he revelado el nombre del EP porque es una sorpresa para alguien muy especial. ¡Ay! Y entonces esa sorpresa, yo sé que a lo mejor no le importa mucho a la gente, va a decir, ay, a mí qué me importa esa sorpresa, pero a mí sí me importa. Entonces, es la segunda canción y viene en mayo. Entonces, no vamos a tardar mucho, la sorpresa va a salir a flote y van a entender el porqué traigo todo como, no misterio, porque pues yo no soy misterioso, yo soy muy transparente a lo que digo, lo que pienso y lo que quiero. Esta primer canción se hizo especialmente porque yo no he estado enamorado hace cinco años. ¡Wow! Entonces, pues estos cinco años este proceso ha sido como de fiesta y alcohol, que te traje un regalo, amor. ¡Ay! Muchas gracias. Te traje un regalito a mi vaya vaya. Un mezcalito artesanal. Oro de Oaxaca, el mero, mero petatero. Oye, para echarme a mi chochito, por supuesto. Oye, la última gota, ay, perdón. Para que escuches la última gota y te eches tu mezcal, la verdad que por eso te traje este regalito. ¡Perfecto! Mira, y trae gusano y toda la cosa. ¡Oh, my God! Sí, aquí no andamos con cosas. ¡Qué bárbaro! Va a estar bueno para... Entonces, por eso la última gota. Frank, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros echando... Lo quiero, te quiero mucho. Igualmente, este chismecito que decía, a ver, ¿cuándo me invitas? Yo le decía, y este es canijo. ¿Por qué? Luego les voy a contar en mi canal, que voy a abrir un canal exclusivo, y el primer video va a ser balconeando sus barbaridades de este hombre. ¡Qué bárbaro! Porque sí, vaya, vaya, hablando de todo mundo, pero ahora vamos a hablar de él. Yo le dije, yo le dije que por supuesto que tenía las puertas abiertas aquí, y estamos cumpliendo la palabra. Es un placer, y todos los que quieran regalitos, síganme en las redes, claro que les mandamos Bueno, pues ahora sí que saludcita de la buena. Un mezcal amigo, pa' olvidar. Besotes, y nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog, mis doggies queridos. ¡Bye! ¡Bye!